Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo vídeo continuamos llevándoles las actualizaciones correspondiente a las lluvias que pronostican los modelos durante los próximos días en la zona del Caribe, el territorio de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Cabe destacar que los modelos de pronósticos están mostrando fuertes precipitaciones para varios países y precisamente en este vídeo hablaremos de esos países que deberían estar atentos por las fuertes lluvias que se avecinan. Aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalle. Este es el pronóstico para el sábado en horas de la tarde. Este modelo muestra un sistema frontal sobre territorio de Estados Unidos produciendo fuertes lluvias en la zona de Alabama, también la zona de Mississippi y se extiende un poco hasta la costa del territorio de Texas. Se muestra bastante nubosidad en la frontera de México y el territorio de Estados Unidos justamente ahí con la zona de Texas. Debería desarrollarse una fuerte zona el sábado en horas de la tarde y producir ahí fuertes lluvias. Se muestra algo de nubosidad dispersa para el territorio mexicano especialmente en la zona del noreste y parte del área del norte central. Mientras que la zona del noroeste y occidente continúa con sequía. Para la zona de la península de Yucatán en las costas se muestra nubosidad el sábado en horas de la tarde. También se muestra nubosidad sobre Guatemala. La zona sur del territorio del Salvador débil se muestra también algo de nubosidad sobre el territorio de Honduras. Para el territorio de Nicaragua se muestra nubosidad en la frontera con el territorio hondureño. Se muestra algo de nubosidad ya más débil para el sábado en horas de la tarde para el territorio de Costa Rica. Llegaría esta nubosidad fuerte hasta el territorio de Panamá desde el centro hasta la frontera con Colombia. Se muestra bastante nubosidad fuerte sobre el territorio de Colombia especialmente en la zona del occidente. También el área del oriente del territorio colombiano se muestra ahí bastante nubosidad. Se muestra también lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la zona sur sureste del territorio de Venezuela. A nivel general debería incrementarse la nubosidad a excepción del área central donde no se muestran lluvias pero sí debería presentar un cielo nublado en gran parte del territorio venezolano. Pasamos a las islas del Caribe. Este modelo muestra bastante actividad de lluvias sobre el territorio de Puerto Rico el sábado en horas de la tarde que llegaría también al territorio dominicano y la zona de Haití. Se muestra nubosidad para la isla de Cuba en la zona del oriente y el área central debería tener bastante nubosidad para el sábado en horas de la tarde. También llegaría algo de nubosidad para la zona de Jamaica. Es lo que muestra este modelo para los próximos días. Lluvias importantes en gran parte de las islas del Caribe, también los países de Sudamérica, el área de Centroamérica, el territorio de Estados Unidos y también algo de lluvias deberían estar presentes en la zona del noreste y norte del territorio de México. Más adelante estaremos actualizando sobre esto. Tengan todos un feliz resto de la tarde. Fede Félix estuvo con ustedes.